El lugar, ¿cómo lo vieron? ¿Bien? ¿Bien? ¿Están cómodos? Algunos dicen, está buenísima esta noche, nada puede faltar. Mirá la facha de la noche de gala. Empiezo por acá, mirá lo que es. Genio, total, mirá cómo estás. Dice, estoy parado acá como diciendo, yo soy parte de esta noche de gala. El señor dice, yo no me puedo parar todavía. Algunos se van ubicando, gente que se va saludando. Bueno, señores, atención. Vamos a presentar esta fiesta de fin de año, noche. Noche, mirá lo que es, ya están listas. Noche de gala junto a Open Sports, despidiendo el 2017 de esta manera. Noche de gala junto a Open Sports, despidiendo el 2017 de esta manera. Tiene la palabra, noche de gala junto a un qué quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!